El exministro de Economía y Finanzas continúa su diligencia de hoy en la Fiscalía Anticorrupción. Linda Brand nos explica más al respecto. Desde el edificio Aves, adelante Linda, buenas tardes. Así es, Guadalupe, a esta hora del mediodía, el exministro de Economía y Finanzas, Alberto Bayarino, continúa rindiendo declaración jurada en la Fiscalía Cuarta Anticorrupción a cargo de Ruth Morcillo, fiscal encargada de investigar las supuestas irregularidades en el contrato firmado en el 2010 entre el Estado panameño y la empresa cobranza del Istmo S.A., esto para el cobro de impuestos morosos. Importante señalar que esta diligencia judicial se lleva a cabo a solicitud de los abogados, del exdirector de la Dirección General de Ingreso, Luis Cucalón. Yo había terminado mi interrogatorio con la... mi declaración, mejor dicho, mi declaración con la fiscal, entonces declaró un receso para poder ir al baño y cuando regresé al lugar donde estaba sentado, no advertí que la fiscal había sacado un expediente durante nuestra ausencia y había dejado una puertita de vidrio que no tiene ni marco de madera abierta y pasó todo tan rápido que... yo estaba al lado, creo que de mi abogado, en ese momento, ¿no? ¿Dónde era contigo? Sí. Y yo estaba viendo la silla donde me iba a sentar y no vi de este lado la puerta de vidrio y debe ser que cuando la golpeé con el hombro, se salió de las bisagras y se comenzó a deslizar, a caerse. Y mi reacción, en vez de quitar la mano, fue tratar de parar y agarrarla y me llevó un tajo de dedo. ¿Producto de los nervios, señor? No, estaba tranquilo y muy relajado. ¿Nervioso de qué? Háblenos de la diligencia del día de hoy, señor. Es concluir la declaración jurada. En ese momento, cuando se declaró el receso, era para que los abogados que habían solicitado mi comparecencia, porque estoy aquí, no por llamado directo de la fiscal, sino por solicitud de los abogados del Luis Cucalón y del señor Salerno. Y entonces les tocaba a ellos el turno de hacer sus preguntas. Y eso que vamos a concluir en la mañana de hoy. Cabe señalar que estas entrevistas hechas por nuestro colega Roberto Cubilla se tratan de lo que sucedió el 2 de julio, cuando la fiscal Cuarta Anticorrupción, Ru Morcillo, decide suspender esta declaración jurada al ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Ballarino, luego de que sufriera un accidente. Se cortó el dedo. Y vemos ahí imágenes de Jaime Acosta, cuando él muestra que eso fue el 2 de julio y hoy, 15 de julio, todavía mantiene su mano, su dedo con vendas, producto de esta cortada que sufrió en el despacho de la fiscal anticorrupción, Ru Morcillo. Pues continuamos aquí, Guadalupe Iberchis, en el edificio Avesa, a la espera de que concluya esta diligencia de declaración jurada del ex ministro de Economía y Finanzas, Alberto Ballarino. Linda Brand, Next Noticias. ¡Gracias!